Lo primero que es que en estos días no se ha producido. Yo, en nuestra opinión, es que si finalmente se consigue resolver de una manera adecuada esta problemática, si se levanta el artículo 155, la restricción derivada del artículo 155, si la economía, si el gobierno de la derecha vuelve a la restricción de normalidad, eso va a generar que todo este problema de inestabilidad desaparezca de una manera significativa y posiblemente la economía española volverá a crecer muy cerca del 3%, igual que lo han hecho los tres últimos años anteriores. Hemos crecido, no recuerdo más, el 3,4%, el 3,3% y el 3,1% en estos últimos tres años y que todo por ahí manifiesto que la demanda sigue muy pujante, en el estado laboral estamos dando unos signos de actividad muy positivos y por tanto estoy seguro que si este tema se resuelve de una manera adecuada se van a realizar las previsiones de crecimiento económico en nuestro país con mucha rapidez, el FMI que se estima que haya la optimación más positiva en este momento, que está hablando de un 2,4%, condicionado por este coste que acabo de señalar, el resto de previsiones, si no recuerdo mal, están en la región europea, en la región de economía, su estimación es un poco más baja, pero estoy seguro que la revisarán y que se irán al entorno del 2,8-3% en muy poco tiempo, si esta circunstancia se produce, porque la economía está mostrando, no hay en ese momento ningún indicador que ponga en el manifiesto y creo que la economía española se esté desagradando. Gracias.